Buenas a mis leos bellos y preciosos. Vamos a hacer la tirada de ustedes, de nosotros, solteros, casados, más de 50, el color, el número, presente, el futuro, de cada... de los leos. El que no sea suscrito, que se suscriba, que me dejale su like, que compartanlo y que toquen dos veces la campanita. Y si quieren hacer cita conmigo, la cita tiene que llamar al número más uno, 956-202-5993. Ahí, Madrina Ocho le va a decir todo lo que tiene que... que te hace falta para la cita. Ahora vamos a hacer ahora Leo, pero solterito. Leo, soltero. ¡Ay, Leo! que están haciendo una de brujería horrible. Yo un consejo os doy para los Leo. Solta esa carga que tiene. Esa carga que tiene del pasado, suelta a la papá. Para que tu vida sea más fácil. También dice que tienes la fuerza. La fuerza claramente que sí, que la tenemos nosotros. Por eso es que no nos pueden tumbar. Así de fácil. No nos pueden tumbar. Nosotros vamos con todo de la vida. Aquí sale mucha envidia. Hay mucha crítica para los Leo. Pero los únicos que hacemos las cosas bien en Chabacheche somos nosotros. Vamos a ver, Leo, solterito. ¿Qué te viene? Mira, Leo, aquí hay alguien que tiene sentimientos por ti. Y lo tiene oculto. Dice que están hablando cosas de ti. Hay habladuría. Todo es chisme. Esa persona chismosa que se mete en el día entero en las casas de otras personas es el chisme que tienen. Pero a ti no te importa nada de eso. Es lo que hay en mucha envidia, mi vida. Dice que va a haber un cambio bien drástico para ti. Va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Vaya, como acontecimientos fuertes para ti. El cambio va a ser total y rotundo. Dice que alguien está sufriendo mucho. Estás decepcionada, decepcionado. Creo que es el amor, de todo. Como que estás decepcionado de algo. que tú no que tú no entiendes, pero es así. Dice que va a haber una manifestación a tu vida. Vienen nuevas cosas, cosas nuevas, ¿ves? Aquí viene una transformación increíblemente grande. La transformación tuya es debido a esta transformación, posiblemente haiga como una pelea. Dice que hay mucha friandad en lo que es tu tu vida, ¿no? Parece como que tu pareja no te quiere, como que tu familia no te quiere, te sientes solo, sola. Te sientes muy frío. Dice que te preocupa algo. Te preocupa algo del pasado. Dice que o tú encuentras muy bonita a una persona o una persona o una persona que encuentras muy bonita a ti y está enamorada o enamorado de ti. También dice que viene una conversación. Ajá. Viene una conversación y posiblemente esa conversación que venga sea de amor. Está como esperando papeles legales o cogiendo valor para hacer algo. y estás intranquila, intranquilo, como que esperando a alguien que tú sabes que no va a venir. Aquí hay una persona que está casada o casado. Sí. En tu vida. O alguien se quiere casar contigo. Algo rápido va a venir a tu vida. Bien rápido. Ajá. Alguien se va a asociar contigo en un trabajo, en un negocio. Dice que vas a tener varias opciones. Tienes que escoger lo mejor para ti. También dice viene el giro de buenas sueltes, nuevos inicios, nuevos inicios con mucho amor. hay una león aquí también. Hay también un un tabro, un signo de tierra. No tiene que ser, pero bueno. Hay una signo de tierra también, una mujer. Dice que tus sueños se van a cumplir. Que viene luz, prosperidad, viene adelante, iré, desenvolvimiento para los leos y viene antes esperado. Tú estás esperando más atrás. Vas a celebrar. Y también va a ver como que alguien quiere conquistarte. viene también logros. Vas a hacer algo que no pensabas nunca haberlo hecho. Te lo vas a hacer. Vienen logros para ti. Vienen buenas noticias. Viene un nuevo comienzo. Posible embarazo. Tienen mucho amor. Va a haber una pareja con muchísimo amor. También van a cerrar ciclo para poder abrir ciclo. Hay personas de Leo que están como muy tristes, muy desconsolados por algo que terminó. También posible no puedan dormir. Tal vez posible no puedan dormir y les preocupa algo. Algo que lo tiene inestable. Deben de tener un retiro espiritual para reordenar tus ideas, Leo. También sale que viene un nuevo comienzo con mucha pasión. Viene algo avanzando para ti. Viene avanzando propuestas ya sea de trabajo, ya sea de amor, de compra y venta. Posible hiciste algo que no le gustó a alguien o alguien hizo algo que a ti no te gustó. La justicia divina se va a encargar de eso. Quien tuvo la culpa es el que va a pagar. También sale que hay mucho amor, muchísimo amor. dice que viene un amor para ti, Leo, un amor verdadero y te lo van a dar de allá arriba. Ya ese amor está como cuñado, va. Ya tiene el cuño de mi nombre o del nombre de ustedes. El nombre de Leo. Puede ser cualquier Leo. También dice que alguien que está lejos de ti te quiere tener cerca. Dice también que ha habido lágrimas. Va a haber un viaje, un traslado de casa. un traslado de trabajo. Alguien quiere algo contigo, tiene un propósito contigo, va a conversar contigo algo. Y aquí sale como que vas a tener que hacer una toma de decisiones. Dice que ha habido un alejamiento, pero viene algo rápido para ti. Ya sea cartas, noticias, mensajes, un amor, yo no sé. También hay arrepentimiento por algo que se hizo, lamentación. Vamos a ver ahora para los casados. Y hay para los casados. vamos a ver para los casados. casados. Casaditos. Ajá. Vamos a ver para los leos casados. ¿Qué hay en este año 2022? ¿Qué hay en este ¿Qué hay en este en este para los leos casados? En este año 2022. Bueno, para los leos casados, si no encontraron ya su pareja, su pareja, si no la encontraron ya, la van a encontrar. ¿Qué hay en este en este Tu guía está piango a piango contigo. Claramente, Francisco está ahí al lado de nosotros, cada uno con su ser. Y Francisco también los cuida todos ustedes también. Dice acá que termine las cosas que estás empezando. No puedes empezar una cosa y no terminarla, porque nunca se te van a acabar las cosas malas para ti. Vamos a ver Leo casado. Leo casado. Bueno, aquí sale que como que han esperado algo y ha demorado bastante, pero ustedes van a renacer. Ustedes se proyectan con alguien. en el mismo momento que tú piensas en ese mismo momento piensa la otra persona y sale que hay mucho miedo pero aunque tengas ese miedo la transformación viene porque viene porque es por destino así vas a ver una nueva visión diferente mente también dice que tienes como tu mente bien cargada de algo que te preocupa dice acá que tú piensas experimentar vas a experimentar algo que tienes en tu conciencia ya y que las personas no comprenden lo que tú dices también dice que como que tienes una carga bien grande ya ya sea carga de trabajo como de familia como de preocupaciones también dice que tienes que coger el control de tu vida y oye tu voz interior que te dice aquí te veo como que estás muy mal de los nervios tiene mucha abundancia para ti y dice que siempre te mire por dentro que es lo que tú quieres resolver con tu vida dice que estás luchando contra todo y contra todos porque tu éxito viene quiera o no quiera tú eres una semillita que donde quiera que caiga haces un árbol bien rápido y tus vidas pasadas te están defendiendo tus vidas pasadas están rompiendo toda la brujería toda talanquela que están poniéndolos a nosotros dice también que no comente ni triunfo ni desgracias en tu vida también vas a encontrar la pareja gemela para ti dice que debes de compartir o que están compartiendo contigo y tú no compartes con los demás te vas a sentir muy bien porque las conclusiones de tus problemas están llegando se van a resolver también sueños muy malos también que como que te encuentras bien hermoso bien hermosa bien florecida ve pero aquí hay personas también que tienen mucho estrés este estrés tiene que como que mejorar el corazón hay agotamiento el cansancio y hay mucha política contigo que te tratan nada más y nada menos porque te necesitan o tienen que necesitar de ti tú te encuentras como vacío vacía por dentro y estás como acondicionando algo para ti para sentirte bien en tu vida dice que tienes mucha soledad pero tú vas a entrar en un cambio ahora en una armonía dice que te vas a quitar la culpa que tú mismo tú misma te estás echando y que te des cuenta darte cuenta por dentro de ti que está pasando porque todo está viniendo poquito a poco como una boterita de agua así es pudiendo venir ya a cántaro dice que ha cambiado mucho que eres una persona y pusieron otra aquí sale como que tengas confianza en ti y sale también como que tú vas a entrar en algo desconocido ve vamos ahora para los demás de 50 años vamos a ver vamos a ver vamos a ver hace más de 50 años leo vamos a ver leo que pasa con los leos de más de 50 años su casa su vida su salud que pasa bueno en los leos de más de 50 años lo que lo que viene es una boda o viene alguien a casarse contigo o o alguien casado está enamorado de ti o enamorada eso viene bien bien rápido también dice que ha habido un alejamiento ha habido como pelea pero alguien se va de una casa para otra de un trabajo para otro hace un viaje todo va a ser exitoso aquí aquí sale que alguien te encuentra muy bonito sale que está sufriendo muchísimo que viene algo nuevo para ti o viene algo bien rápido para ti dice que has llorado dice que has tenido problemas lo que es pelea pero la fuerza tuya siempre va a estar en la tico tuyo dándote esa fuerza para que sigas adelante viene una persona muy buena para ti viene un nuevo inicio y sale como que tú estás deprimido deprimida no no concilia ese sueño vas a tener que hacer como escoger ¿no? varias opciones ajá también dice que estás muy intranquila intranquilo como que tú sabes que esa persona no va a venir ese no te vas a sacrificar más aunque estés un poco deprimido deprimida aquí hay algo que terminó y hay mucho dolor por eso vienen propuestas vienen avances ya sea propuestas de amor de trabajo también alguien viene a pedir disculpas también quiere estar contigo y tú estás con esa persona sale que ha habido cambios transformaciones en tu vida todavía va a seguir hay mucha friandad en lo que es el matrimonio hay tristeza eh vienen acontecimientos y cambios muy profundos para ti viene una conversación viene la conversación doble viene también que alguien quiere algo contigo quiere aclarar puntos contigo algo que esto acá se tiene muy preocupado o preocupada vienen nuevos giros de suerte nuevos comienzos con alguien y como que te sientes menos que los demás como que tienes un amor oculto no lo dices como que estás sufriendo mucho por ese amor dices como que estás cansado cansada o de una relación o de que ya no tienes no pintas nada en lo que es una relación pero alguien de allá arriba te va a dar lo que tú necesitas la persona adecuada a ti dice que se va a saber una verdad y viene bastante rápido va a haber transformación va a haber transformación y viene idea y desenvolvimiento tus sueños si se van a cumplir Leo y posiblemente sea de allá arriba ese regalo dice que ya son las horas vamos a ver dice que te puedes asociar a una persona en el negocio en un negocio también sale que estás enamorado enamorada de alguien hay mucho amor también dice que hay mucho desequilibrio en lo que es la relación dice que tienes que pensar o estás pensando lo que vas a hacer aquí viene como un león para una leona una acá dice que tu corazón ya lo tiene alguien también dice que estás atrapado atrapada en en eso ahí como que te vas de un lugar o te fuiste de un lugar dice dice que hay como demasiada carga para ti corazón y demasiada brujería brujería te están haciendo no comas tanto de todo el mundo limítate a comer de personas viene un nuevo inicio algo viene muy rápido para ti la justicia divina te va a poner una persona para ti especialmente para ti para que sepas vamos a ver qué pasa con la justicia divina y ustedes qué pasa qué pasa Vamos a ver ahora El presente tuyo ¿Cómo viene el presente De Leo? Vamos a ver ¿Cómo está? El presente de Leo ¿Cómo está? El presente de Leo Vamos a ver Bueno, Leo, corazón Te vende la carta, Sarit Salió la persona de doble cara Sale que las personas que te abran a ti Son personas que tienen máscara, corazón No son personas de verdad, verdad, verdaderamente amigas O familia Puede ser cualquiera de las dos Aquí sale que puede ser que estés preocupado por tu autonomía Este es tu presente, papá A ver Alguien tiene máscara Ya sea en tu relación O en amigos Pero hay una máscara Dice acá que en economía Tienes que tener los ojos bien abiertos Si tienes negocios, te están robando Pero si no Te van a sacar del De 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 trabajo Sale que Te va a venir una idea bien buena para ti No la comente, simplemente hazlo No la comente a nadie Dice acá que Eres una persona muy impulsiva Cuando vayas a hacer esa impulsividad Piénsalo Siéntate un poquito Piensa y después Haz lo que tú creas ¿Oíste? También sale como que te van a confesar algo Te van a decir algo O algo malo, ¿no? O un quisme o algo así Tú te vas a quedar Preocupado Preocupada Aquí dice que hay mucha pasión Por alguien Pero Va a haber solución Con esa pasión Posiblemente se realice Algo que tú quieres Tienes que fijarte bien Por donde tú caminas Porque te pueden Te pueden poner un trampé Y caerte Aquí estás como con un Como con Aislándote de algo De alguien Que te tienen mucha traba Mucho demasiado Obstáculo Para que tú hagas Lo que tú quieres Hay aislamiento Como que Estás aislándote De algo De alguien O alguien Se está aislando De ti Aquí sale Que va a haber Un compromiso Y sale también Que hay un desafío Un desafío Viene siendo Como Lo vas a hacer Si a mí me da la gana Si a mí no me da la gana Tú no vas a hacer nada Es desafiándote Alguien Alguna persona Algo así Dice que te vas a sentir A plenitud Cuando ya tú hagas Las cosas Que tienes en mente Cuando tú hagas Las cosas Ya que tú sabes Que te están atrasando Que tú sabes Que te están haciendo daño Y que tú sabes Que estás dando Tu felicidad Para que otros Vivan felices Todo eso Me lo está diciendo Francisco Vamos a ver Aquí tú te vas a sentir Como A plenitud Viste Después de lo que yo te dije Pero Aquí vas a ser Vas a ser Como Individual No va Va a ser junto Pero no revuelto A ver si tú me entiendes Dice que hay Una Una persona Ahí Atravesada O atravesado En tu vida Que posiblemente No quiere Que sigas Avanzando ¿Ya? Pero No va a valer De nada Porque tú vas a seguir ¿Sí, señor? Vas a empezar Cosas nuevas Con mucho iré Con mucho desenvolvimiento Por mucho Por mucho Que no te quieran Por mucho Que quieran hacerte daño No lo van a lograr ¿Oíste? Aquí lo que tienes que Lo que tienes que Cuidarte Es por la boca La boca Lo que te tragas También También si tienes Un negocio Da promoción Para que el negocio Te levante Ajá Ajá Dice que Te adaptes Tienes que adaptarte A algo Que vas a empezar Nuevo Posiblemente Y alguien Va a ir A tu casa Con las manos Llenas de brujería Para tocarte Para cuando Te toquen Verte Como esa persona Quiere verte O alguien Te va a tocar Ya sea Viviendo contigo Yo no sé Va a tener Las manos Con brujería Y te va a tocar Yo no estoy adaptada De dar besos Ni manos Ni nada de eso No des nada de eso Con el lío De coronavirus Ya se ha puesto eso Dice Dice que te sientes Como prisionero Prisionera En tu vida ¿No? Pero tienes que Coger confianza Y adaptarte A algo Que va a venir A tu vida Que viene siendo Como un desafío Para ti Vas a tener que Hacer una inversión Y dice acá Como que Te están manipulando No te dejes Manipular Por nadie ¿Por qué? Porque si te dejan Manipular No vas a hacer Lo que de realidad De verdad Debes de hacer Aquí tienes que Seguir tu intuición Tu corazón Si no No vas Nunca a salir Adelante Vamos a ver Ahora Para El futuro El futuro De Leo Leo En su futuro ¿Qué va a pasar? Bueno Leo Aquí te viene Una 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 transformación Vamos a ver Del día a la noche Dice que vas a agrandar Un negocio Que vas a poner Un negocio Que alguien Que tienes lejos Lo quieres tener cerca Vamos a ver Viene un cambio Muy grande Un cambio Bien drástico Acontecimientos También Que no esperabas Que has pensado Mucho Has pensado Mucho Y también Has tenido Problemas Por eso Vamos a ver Leo Tu futuro Que viene Para Leo Bueno Alguien se va a meter En tu relación Porque te vas a meter En la relación De alguien Aquí sale Como que Estás enamorado Enamorada De alguien También Viene una persona Un hombre De signo De libra Para los leos Las leonas Y también Te van a dar Algo De allá arriba Que lo pides Y lo pides Y no te lo acaban De dar Pero tienes Que estar atento O atenta Porque te lo dan Y tu no lo ves Tú no lo miras ¿Entiendes? Así que viene Un nuevo comienzo Con mucha pasión También vas a tener Un distanciamiento Con esa persona O tienes Tiene Éxitos Antesperados También viene Alguien A pedirte Disculpas Que quiere Estar contigo Va a haber Una manifestación Ha habido Brujería Han hecho Mucho daño A los leos Incluyéndome Ajá Aquí va a haber Una celebración Por un amor Que va a llegar Un amor Muy bonito Aquí sale También Una mujer Blanca De piel Pero rubio Ya de edad Mayor de cincuenta Sale En la vida De ustedes Los leos Viene Viene Desconfianza Viene Intriga También Alguien Viene A conquistarte Viene Con logros Y con Buenas noticias Para ti Hay un Hombre Casado Hay un Hombre Casado Para Ustedes Y hay Un lego También Para Para las Leonas Ese sentimiento Es verdadero Es verdadero Lo que siente Esa persona Por ti Dice que Ha habido Arrepentimiento Ha habido También También Ha habido Lamentaciones Y Ha habido Cierres Porque viene Ahora Viene Ahora Una relación Bien estable Para ti Leon Posible Te asocies A un Negocio O Estés Asociado Ya Dice Que hay Sentimientos Ocultos Por una Persona Que está Casada Clarito Lo Dese Y También Vas a Tener que Hacer Una toma De Decisiones Por algo Que Terminó Que Ha causado Mucho Dolor Va En una Conversación Bien Tranquila Pero ¿Tú sientes algo Que a alguien No le gustó? Posiblemente Sentimientos Ocultos Dice Que se va a saber Una verdad Hay chisme Hay habladuría Dice Que viene El robo Tiene que cuidarte Leo De los robos Viene Un juicio A tu favor Viene Iré Y Desenvolvimiento Tiene Tiene Un nuevo Comienzo Y También Posible Haga Una pelea Con alguien Una pelea Con tu mismo Pasado Que no te Deje En paz Que siempre Estás Como Viene Iré Desenvolvimiento Aunque tu Esperas A alguien Que regrese Pues tu sabes Que no va a virar Estás Intranquilo Intranquila Esa conversación Esa conversación Viene Esa conversación Va a ser de amor Y Tienen Hacerte Propuesta A ponerte Propuestas En tu vida Ahora Va a venir Vamos a Coger los Números Bueno Aquí viene El 31 52 El 7 42 33 Y El 70 Y Y te Me vistes Pero De blanco Alervo Alervo Vitiéndote Bien De blanco Si te puedes Vestir Hasta con Una quilla En la cabeza Es un pañuelo Blanco En la cabeza Ponte Lo Ponte Completica O Completico De blanco Ajá Y Y Se visten De blanco Para que Para que Hacen el Bo corazón La gente Piensa Que Que te Siete Santo Y no Te Siete Nada Ve Bueno corazón Hasta la semana Que viene Cuídense mucho Del coronavirus Y Hasta la semana Que viene Ve Bendiciones Bye Bye Gracias.